La mujer permanece detenida en la comisaría 39, esto es, en el distrito de Tresporteñas, unos 25 o 30 kilómetros al norte de la ciudad, del centro de San Martín. Allí permanece desde el día viernes, cuando se dieron a conocer las imágenes, que golpeaba fuertemente a la menor de cuatro años. Esta mujer que fue imputada por lesiones leves, agravadas por el vínculo, y amenazas agravadas por el uso de arma impropia contra la menor, una carácter que es escarcelable, pero claro, ella al tener otros antecedentes, va a ser trasladada en las próximas horas al penal del Borbollón, ayer, de mujeres. Hoy, con un comunicado de Leti, Julián y Gisela, donde confirmaron que, tras confirmar el accionar policial que la menor no tenía lesiones graves, no se la internó ni se la tuvo que, obviamente, revisar de sobremanera. Ella está al resguardo de sus abuelos maternos. El día sábado fueron citados una red comunitaria y la red de los familiares maternos. Allí, desde Leti, dispusieron que la menor quedara por 10 días al resguardo de sus abuelos maternos. Allí, es monitoreada permanentemente para ver cuál es la determinación que se va a tomar en relación al futuro de la pequeña, de tan solo 4 años, que era brutalmente agredida por su mamá de 19 años en Tresporteñas. Ella es hoyunda del departamento de Las Heras. Actualmente estaba viviendo ahora en Tresporteñas, donde se produjo esta escena que observamos en el video. Perfecto, Oscar. No sé si nos escuchás bien. Queríamos preguntarte si se sabe de que ella haya manifestado algo, si la mujer habló en algún momento. Y por otra parte, este antecedente que dicen que está acusada de haber asesinado a su suegra o haber tenido que ver con la muerte de su suegra. ¿Qué nos podés contar de esas dos cosas? Ella por ahora no ha manifestado nada, por lo menos no nos han hecho saber. Está todo muy hermético. Recién hemos tenido conocimiento de lo que brindó hoy la gente de Eti. Y en relación a la causa anterior que tiene, ella está involucrada en el fallecimiento de su ex-suegra. Luego de una discusión con su ex-cuñada, habría empujado a la mujer que se habría caído y golpeado su cabeza en el piso y después habría perdido la vida. Esa es la otra causa que ella tiene por la cual está imputada y que hace unas semanas atrás había salido esta posibilidad de juicio. y ahora hay que sumarle este nuevo hecho de violencia contra su pequeña mujer. Agrava aún más su situación con todo lo que ha acontecido. En la tarde de hoy, esta mujer de tan solo 19 años que tiene un prontuario importante, si se quiere. Muy bien, Oscar. Muchas gracias.